Durante todo el mes de diciembre se intensificarán los operativos a las mototaxis en toda jurisdicción del distrito de Chilca, a fin de garantizar que brinden un servicio óptimo y cuenten con el SOAT ante un posible accidente. El día de hoy se sigue continuando con los operativos y gracias de acá tengo a la provincia de Huancayo, a la gerencia de tránsito y transporte, quienes nos están apoyando en forma reiterada con sus inspectores de tránsito. Gracias a eso estamos teniendo un resultado más efectivo porque se cuenta con mayor cantidad de inspectores. El día de hoy se han intervenido 12 unidades que estaban sin la tarjeta de circulación, algunos no tienen sus SOAT. Entonces este es un riesgo para la población que quienes al subir una de estas motos se accidentan, no hay cómo puedan cubrir los gastos de lo que es del accidentado. Las autoridades de transporte de la municipalidad de Chilca realizaron un operativo de control y fueron intervenidas 20 unidades vehiculares. Todas ellas carecían de tarjeta de circulación y del SOAT. Además fueron derivadas al depósito municipal para la inducción a formalizarse. El responsable del área de transportes del municipio de Chilca, Luis Alminagora, recomendó a los usuarios velar por su seguridad y a usar empresas formales, con distintivos como plaqueta de la empresa, razón social y número de flota. Reiteramos nuestra llamada a la población de INC, que la población tiene que contribuir de una manera así, subiendo a las motos formales. Las motos formales son fáciles de identificar, quienes cuentan con una plaqueta, con su número de flota y la razón social. Eso sí brindan más seguridad. Y esto lo hacemos con la finalidad de salvaguardar la integridad física de muchos de los pobladores que hacen uso de este servicio de vehículos menores. ¿En época de Navidad se van a intensificar los operativos? Efectivamente, ahí es donde mayormente proliferan más informalidad y ahí tenemos que tomar más prevención, más medidas de seguridad para poder seguir erradicando la informalidad dentro de nuestro distrito de Chilca. Ratificó que con todo apoyo de la Policía Nacional se seguirá con los operativos con el objetivo de establecer el orden y garantizar la seguridad de los pasajeros y peatones. Se suma al control la exigencia de los protocolos de bioseguridad en las unidades vehiculares menores. El operativo se realizó en dos puntos, en la avenida Jacinto Ibarra con Mariscal Cáceres y en la avenida Jacinto Ibarra con Leoncio Prado.